hola 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 buenos días buenos días mi gente este concierto se lo digamos a pitín a doctor cuba y a anthony dice que la demás orquesta no vinieron nosotros si estamos aquí no importa la hora que sea así que nada vamos a hacer tiempo para ustedes para que la gente baile y para recordar la memoria de doctor cuba pitín y anthony donde quiera que estén mi gente para adelante y con feo suave oye yo siempre voy alante como un caminante fino y elegante ok pa lante pa lante y con fe pa lante sin miedo pa lante voy seguro pa lante repítelo de nuevo pa lante pa lante y con fe pa lante sin miedo colocho pa lante voy pa lante a seré pa lante yo no no yo no 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 ni 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 No hay otra opción, así como mismo llega el amor, toque en las puertas del corazón. Se abodera de tu cuerpo e ilusión y hace del mismo una obsesión. Te eleva ahí la inspiración, te obliga a defenderlo, a cuidarlo como el cielo. Y si tú pretenderlo, le entregas el alma, esperas con calma el mejor momento para liberar ese sentimiento. Que tiene alas, puede volar, escapar de tus entrañas y quizás yo, no, no, nunca volvértelo encontrar. Serío, no, no, no. Mami, vengo a decirte que, desde que te fuiste, me quedé súper triste, pero no me morí. Me quedé triste cuando te fuiste, me quedé triste, mami, pero no me morí. Es cual chico, es igualito, y todavía huele muy rico a ti. Me quedé triste cuando te fuiste, me quedé triste, mami, pero no me morí. Yo sé que pese en tu conciencia el dolor de mi ausencia. Me quedé triste cuando te fuiste, me quedé triste, mami, pero no me morí. Porque el amor no se ha vuelto nadie, y mucho menos yo por ti. Me quedé triste cuando te fuiste, me quedé triste, mami, pero no me morí. Yo voy a ser feliz contigo sin ti. No hay barrera ni montaña en el mundo, que un hombre seguro no pueda vencer. Paquetero. Por eso pon los pies en la tierra, lucha por tus sueños, no pierdas la fe. Escucha mi consejo. No hay barrera ni montaña en el mundo, que un hombre seguro no pueda vencer. Paquetera. Por eso pon los pies en la tierra, lucha por tus sueños, no pierdas la fe. ¡Escúchame! ¡Ok, ok! Con la mano pa'l cielo, tú hay que tenga fe. Dale para adelante, dale para adelante, dale para adelante y con fe. ¡Cuidado! Dale para adelante, dale para adelante, dale para adelante y con fe. ¡Tumbo Swann! ¡Pa'lante! ¡Como voy que a mi mente! ¡Pa'lante! ¡Yo siempre voy adelante! ¡Pa'lante voy! ¡Vino que le cae a Esther! ¡Pa'lante! ¡En el caso soy tu cantante! ¡Pa'lante! ¡Yo lo tengo contrincante! ¡Pa'lante! ¡Yo siempre tiro pa'lante! ¡Pa'lante voy! ¡Salte del medio salte! ¡Pa'lante! ¡A mi cine que me aguante! ¡Pa'lante! ¡El bendecido de Dios! ¡Pa'lante voy! ¡C'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c'c' Para adelante, pero para adelante, pero para ti confío, para adelante sin miedo Para adelante, para adelante que me cuide, para adelante, para adelante que me cuide Pero pa'lante, pa'lante, pa'lante siempre, compa'lante Pa'lante, 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 pa'lante Oye, cubano, donde quiera que tú estés, pa'lante siempre, pa'lante Pa'lante, 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 pa'lante siempre, pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, 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 pa'lante Oso angonciano, mírenlo bien, el rey del piano Con la constelación, no quiero ningún tipo de comparación Era así una vez, un muchachito que nació al revés Y que quería parecerse a él, aquí, a paquetero Eso no puede ser Era así una vez, un muchachito que nació al revés Y que quería parecerse a él, aquí, a paquetero Díselo de nuevo Era así una vez, un muchachito que nació al revés Y que quería parecerse a él, aquí, a paquetero Osuán, aquí el tipo soy yo Yo soy el jefe Aquí el tipo soy yo Si tú no sabes pa' qué te metes Aquí el tipo soy yo Sarte de la vida, perito Que hay bien entre Aquí el tipo soy yo Aquí ninguno como yo Aquí el tipo soy yo Dice Seguro Aquí el tipo soy yo Seguro Aquí el tipo soy yo Fiesta Aquí el tipo soy yo Yo soy el jefe Aquí en ti vos soy yo, yo soy el jefe Aquí en ti vos soy yo, yo soy el jefe Aquí en ti vos soy yo, yo soy el jefe Aquí en ti vos soy yo, yo soy el jefe Aquí en ti vos soy yo, yo soy el jefe Aquí en ti vos soy yo, yo soy el jefe Aquí en ti vos soy yo, yo soy el jefe ¡Aplauso para ustedes!